ya 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 dice esta grabando dice dice José no te vistas los zapatos de la media colorada ay no te vistas ay no te vistas que no va ay no te vistas ay no te vistas que no va ay yo me voy para lo isa y para la bomba y de verdad paponse no te vistas que no va paponse no te vistas que no va paponse ay no te vistas ay no te vistas que no va ay no te vistas ay no te vistas ay no te vistas no te vistas no te vistas no te vistas Yo me doy pa' la Katia Y yo me doy fuerte que tira la pita al paleta No te vijas que no vas No te vijas que no vas Yo me voy para tu, para otra cosa No te vijas que no vas No te vijas que no vas No te vijas que no vas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!